Cuando hablamos de videojuegos, obviamente nos vienen a la mente muchas cosas. Cuando hablamos de reseñas de videojuegos, nos vienen a la mente varios nombres de reseñadores muy famosos en YouTube, como los Tres Gordos Bastardos, como el Trio de Punch, como Token, no sé, como Arturo Gutiérrez del canal de Club Nintendo, etc. Es decir, hay muchas personas que se dedican a hacer reseñas de videojuegos en YouTube. Algunos, como los Gordos, prefieren hacer reseñas de juegos nuevos, y otros, como Arturo de Club Nintendo, se dedican a hacer reseñas de videojuegos antiguos o videojuegos retro. Sin embargo, la máxima eminencia en el tema, sin duda alguna, es un personaje inglés, de Estados Unidos, que se llama James Ward, que ustedes conocerán, obviamente, como el Angry Video Game Nerd. Es decir, este personaje que se dedica a hacer reseñas de juegos antiguos, principalmente de la época del Nintendo y del Super Nintendo. Pero lo curioso de su canal es que no solamente hace reseñas de juegos antiguos, sino que también son juegos muy malos, es decir, juegos asquerosamente peos, como, no sé, Volver al Futuro, como los juegos de bar contra los mutantes espaciales, que también era horrible, horrible, espantoso, yo los jugué, yo soy de esa época, y sí, efectivamente, me da mucho gusto cuando hace las reseñas, porque las hace con mucho humor. Pues bueno, este personaje se hizo muy famoso, y por tanto, llegó ya al punto en el que próximamente se va a estrenar una película, que ya vimos el trailer que nos presentó el mismo James, porque él es cineasta, de hecho, bueno, él se dedica a hacer otras producciones, no solamente al nerd, y pues bueno, este, la popularidad siguió subiendo hasta que, pues, finalmente tenemos un videojuego basado en este personaje. Vamos a poner el videojuego, vamos a hacer el play de esta semana, el Angry Video Game Nerd Adventures. Sin más, empecemos. Con el control de Xbox 3.0. Obviamente nos reconoce rápidamente el control, lo vamos a jugar. Como ustedes pueden ver, ya tengo avanzado el juego. Vamos a jugar un par de... Si ustedes son fan del nerd, seguramente recordarán el episodio donde... Pues bueno, se dedico a analizar los antiguos juegos porno de Atari, que, pues bueno, son unos juegos bastante locochones, que salieron para la consola Atari 2600 principalmente. Digamos que los gráficos más me recuerdan a consolas de 16 bits, digamos, tipo Super Nintendo, para ser claros. Y la verdad es que están muy bien logrados. La música es excelente, es decir, es un juego bastante interesante. Sobre todo, digamos, que la principal característica es que es un juego sumamente difícil. En este juego te vas a morir miles, miles de veces. Porque prácticamente todo te puede matar de un golpe. Yo lo estoy jugando en modo normal, que es como debe de ser. Solo las nenas lo juegan en modo fácil. Y definitivamente, solamente los maestros juegan en modo difícil. Como ustedes saben, el personaje se parece mucho a James. De hecho, creo que no estuvo James involucrado en la creación del juego. Pero realmente las personas que lo hicieron, hicieron un buen trabajo. Sí captan la esencia del juego. No solamente de James, sino también de sus amigos. Tienes ahí al hombre de la guitarra, que es la persona que se dedica a hacer la música del intro del Angry Video Game Nerd. También tiene, como no podía hacer otra forma, que pueda hacer el cambio. Se lo hacemos a los otros personajes. A Mike, como de Fokker Mike. Que, pues bueno, es el mejor amigo de James. De hecho, también la habilidad de él son amigos. También es una persona que va a dibujar muy bien. Tiene habilidades especiales, muy a lo tipo Luigi. A Bullshit Man, que también es uno de los personajes que aparecen regularmente en el canal de CinemaSacred. Que es el canal del Angry Video Game Nerd. Cada uno tiene sus diferentes habilidades. Los personajes extra no son necesarios para terminar el juego. Pero sí te ayudan bastante. Ya que las características que posee cada uno, pues sí te ayudarán en el primer momento de la aventura. Incluso para desbloquearlos, siempre necesitas la vida de otro personaje. Con la excepción de Justin, que, bueno, tipo de la guitarra, que es el primero que desbloquea es en un nivel. El juego está difícil. Puede que no lo parezca tanto. Pero sí, la verdad es que es un juego difícil. Está lleno de humor, como ustedes pueden ver. Hay muchas referencias de videojuegos que ha reseñado James. Incluso el nivel final es una referencia clara a JLN. Que es la compañía que normalmente hace los peores juegos... Bueno, que hizo los peores juegos que reseñaba James. Como Wolverine o... Bueno, Beetlejuice o muchos otros más. Pero no sabes, también tiene un montón de referencias a lo que ha salido en los videos. Por ejemplo, seguramente se recordarán del video de Super Pitfall. Que hacía burla de que... ¿Cómo es posible que te pongan una trampa mortal en el primer... Este, digamos, en la primera pantalla? Y pues bueno... Exactamente lo que James dijo en el video. Exactamente lo que aparece en este nivel. Que tienes una trampa mortal. Desde la primera escalera. Que son volcanes al revés. Tiburones de lava. Y las paredes cercanas a ti. Más adelante hay referencias a, por ejemplo, al juego de las tortugas ninja. Cuando hay una parte donde hay una pizza imposible de... Este... Se aclara a Castlevania 2. Donde James se quejó mucho en el video de... Langle Video Game Nerd sobre Castlevania 2. Que... Pues bueno... Cada que... Cambiaba la escena de día a noche. Apareció un texto horrible. Que... Es una alegría maldición estar aquí. Y bueno, también hace la parodia. El nombre del nivel se llama Aschouvenia. Que sería el equivalente como el de Virculerolandia. Eh... Y Oculerovania. Y en español. Ya se imaginarán por qué. Eh... Tiene esas referencias. Estos enemigos son muy molestos. Sobre todo yo que estoy últimamente jugando los juegos de Castlevania. En mi tablet. Es horrible estos enemigos. Son un fastidio. Ahí vemos del fondo a la luna de... De mayoras más. Del juego de celda de mayoras más. Más adelante en otros niveles se encuentran más referencias a juegos como Mega Man. Por ejemplo en este juego hace parodia a la reseña de Steam Battle 2010. Donde decía que todo iba a ser así para el año 2010. Robby the Robot. Este es uno de sus videos que digamos que más producción tuvo. Ya que fue un poquito más complicado. Pero estuvo muy divertido. El... El video de Adobe. El robot de Nintendo. Eh... De hecho. Bueno. Eh... Este juego podría pasar todo el día diciéndole las referencias que tiene. A los videos de James. Y a los videojuegos que protagonizaron ese... Digamos que esos videos. Pero la idea simplemente era que digamos este Let's Play. De que ustedes conocieran el juego. Que den una oportunidad de juego. Realmente lo puedas encontrar. Desde el momento solamente para Steam. Eh... Digo para PC. A través de Steam. O lo puedes descargar. Ya sabes. En alguna cuantina de descargas. Y realmente pues vale mucho la pena. Eh... Prometieron que para el próximo año 2014 lo van a sacar para... Para consolas. Es decir. Para Xbox. Para Playstation. Lo cual sería muy interesante. Y también ojalá ir dañada en otros niveles. Ya que el juego es corto. La verdad no son muchos niveles. Eh... Se han detenido si son difíciles. Te va a tardar mucho tiempo en terminarlo la primera vez. Pero... Este... Si se siente con un poquito corto. Y aparte. Pues obviamente por los problemas de licencia. No pudieron este... Digamos que poner a personajes no sé. Como Box Bunny. Para revivir esa épica batalla que tuvo James. Con... Con este... Con Box Bunny. Yo espero que para la versión que saquen de consola. Pues le agreguen nuevos niveles. Y nuevas referencias. O más desbloqueables. Etcétera. Cualquier cosa que te hagan más. Digamos que recordar más los videos del Angry Video Game Nerd. Y... Porque de esa manera lo vas a disfrutar mucho más. Así que pues bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Eh... Desde con un primer juego. Descárguenlo. Páguenlo. Si pueden darse el juego de pagarlo. Páguenlo. No es caro en Steam. Y pues bueno. Se la van a pasar muy bien. Sobre todo si son como yo. De esa época. Donde... Eh... Los videojuegos eran de esta manera. No había una historia complicada. No había... Era rebuscado. No como al día de hoy. Que tienes que tener una producción precamente cinematográfica. Para que tus videos se hagan. Sería lo bueno. Eh... Algo tan simple como. Ve por el malo. Pasa el nivel. Y ya. Así eran los juegos antes. Y así nos gustan algo. Nos estamos viendo en el próximo video. Será un tema. Totalmente diferente. No. 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 Gracias.